Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Serás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué Te olvidaré De mi vida a mis adentros Eres mala, ya lo sé Te olvidaré Con tu amor me equivoqué Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás Y volverás Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás